En general, las lenguas indígenas en México corren el riesgo de desaparecer porque cada vez menos personas las hablan. Pero hay un joven que las defiende y nosotros platicamos con él. Ok, mi banda, muy buen día, buenas tardes. Yo estoy aquí de vuelta con otra entrevista de forma digital. Ustedes saben que me gusta compartir historias inspiradoras y unificadoras en mi canal. Pues cuando me topé con ese jovencito Santos Tuz y me di cuenta que da clases del idioma maya en línea, me dije a mí mismo, I gotta meet this guy. Tengo que invitarlo a mi canal. Así que sin más preámbulo, les presento al joven yucateco Santos Tuz. Hola, buen día, buenas tardes. Que se encuentren muy bien todos ustedes. Un tremendo gusto poder saludarte y compartirte esta pequeña entrevista. Y pues me gustaría darte a conocer lo que desees saber de mí. Cómo decidí iniciar esto y realmente estoy muy motivado. Eso es, brother. Ya la estás rifando. Ya me estoy dando cuenta que esa entrevista nos va a ir muy bien porque tienes mucha experiencia enfrente de la cámara, ¿verdad? Bueno, pues al principio obviamente todos empezamos con un poco de miedo, pero ahora ya agarré confianza y por el momento se me está facilitando bastante y realmente ya me puedo desenvolver de buena manera enfrente de la cámara. Te tengo que preguntar, ¿cuántos años tienes, Santos? Tengo 19 años. ¡Wow! Eres muy, muy chamaco, bro. Eso es totalmente increíble para mí, Santos, porque cuando yo tenía 19 años, yo era un idiota. O sea, sí, claro, estudiaba, pero no me apasionaba mis estudios. Jugaba fútbol, pero tomar un interés en un idioma como antiguo, como el maya, y sobre todo un idioma que significa tanto para tu padre, eso está súper chido. ¿Y dónde vives exactamente? Pues yo vivo en Oshkutskab, Yucatán, en el sur de México. Es muy conocida como la tierra de la naranja, que es el principal agricultor de la naranja dulce. Aquí le conocemos como China. Les voy a dejar un pequeño secreto a ustedes. ¿Crees que tenga un significado el nombre de mi pueblito? Pues me imagino que sí, con un nombre así, Oshkutskab, está conformado por tres palabras en el idioma maya. El primero, que suena Osh, significa ramón, es el nombre de un árbol típico aquí en la península de Yucatán, y se usa para alimentar al ganado. El siguiente es Kuts, que significa tabaco, y el último, Khab, que significa miel. Y se le conoce como tierra tres veces fértil o tierra del ramón del tabaco y la miel. Ese es el pequeño secreto que les tenía para ustedes. Increíble, brother. Me fascinan tus ganas de aprender no solo el idioma maya, pero también la historia de tu región, porque está ahí en la península de Yucatán, que es el mundo maya. Y cuéntame, ¿tienes ascendencia maya? Realmente, de hecho, yo tengo mi apellido maya. Yo me he apellido Tuz. ¿Tienes alguna idea de qué podría significar? O Tuz, mi idea. Subo unos videos, por ejemplo, de decir apellidos mayas con sus significados en español. Te voy a conocer muchas personas que viven aquí y todavía tienen apellidos mayas, pero no saben qué significa. Entonces subo el video y dicen, oye, yo me he apellido de tal manera, pero no sabía su significado. Gracias, me dicen. Por ejemplo, el mío, Tuz, significa mentira. Interesante, pero medio feo, ¿no? O sea, quiere decir que ¿Vienes de una familia de mentirosos o qué onda? No, no, eso es un significado. Bueno, ¿qué le puedo creer? ¿Lo que nos está diciendo ahora mismo o qué? Nada, es una definición. Yo tengo un feeling que más tarde me vas a dar unas lecciones de más palabras en maya, ¿no? O sea, me gustaría aprender unas más. Me fascina el mundo maya. ¿Por qué tanto interés en maya, entonces? ¿Cómo empezaste a dar lecciones? Pues realmente logré identificar algo que muchos jóvenes de mi edad pues saben hablar el idioma maya, lo hablan con su familia, lo hablan con sus hermanitos. ¿Pero qué pasa? Cuando salen a la calle, cuando van al mercado, cuando van al parque, cuando van con sus amigos, no lo hablan por miedo a que sufran esa discriminación de, ah, pues habla el idioma maya, es un idioma antiguo, no sirve para nada actualmente. Y pues realmente les daba esa pena o tenían ese miedo de enfrentar a ese monstruo. Entonces, pues voy a tratar de hacer algo para que los jóvenes se den cuenta de la tremenda joya que se está dejando desperdiciar gracias a esa discriminación, a esas malas cosas, a esos malos comentarios. Me propuse a dar clases, pequeñas clases a través de una plataforma que se utiliza por mucha gente. Esta plataforma es el TikTok. Empecé dando clases de cómo saludar y le di a las personas que me pongan qué temas les gustaría aprender. Y de ahí salieron que los colores, que los números, que nombres de animales, que apellidos. Y así, pues, decidí ampliarlo a diferentes plataformas como es Facebook, YouTube. Y ahí, pues, me di la tarea de hacer clases ya un poco más larguitas. Ocho minutos, diez minutos, de una pequeña lección. Y pues realmente ahí fui viendo el gran cambio que causan los jóvenes de aquí, de mi comunidad, del Estado, incluso de diferentes partes del país. Yo lo sabía, pero me daba pena y me daba miedo de recibir discriminación. Yo al principio, cuando subí el primer video a Facebook, recibí mucha discriminación diciéndome que no sirve para nada lo que hago, que mejor me ponga a hacer otras cosas, que mejor me ponga a enseñar otro idioma, que valga la pena, que no se entiende ni siquiera el español que hablamos los yucatecos. Y un montón de cosas me empezaron a decir. Sin embargo, me centré en el lado positivo, donde los jóvenes ya lo empiezan a hablar. Y realmente, pues, estuvo muy chido, porque mis amigos me mandaban audios y me dicen, oye, yo sé hablar maya, podemos platicar en maya por audios. Entonces empezamos a comunicarnos de esa manera. Y pues realmente, he visto el gran cambio que he causado en mi comunidad de manera estatal y de mi nivel nacional igual. Eso es increíble, amigo. Y qué bueno que hayas dado la vuelta a la tortilla, digamos, ¿no? Porque yo me enteré de ti por una noticia, creo que fue nacional. Me llamo Santos Manuel Cruz Romero. No me acuerdo quién me pasó esa noticia, pero yo vi dónde te entrevistaron y está increíble lo que estás haciendo, porque tú lo entiendes muy bien. El idioma maya, la cultura maya, el mundo maya es una joya cultural, patrimonio cultural. Debería de estar orgullosísimos todos los mexicanos. Es algo que me encanta de México, que originalmente me hizo enamorarme de México. Darme cuenta de todas las ruinas, todas las ciudades antiguas que se encuentran ahí en México. Darme cuenta que dos de las tres civilizaciones antiguas principales en las Américas se encontraban en México, los aztecas y las mayas. El mero idioma que hablaban hace años, el hecho de que sigue sobreviviendo para mí es totalmente increíble y es algo para celebrar. Tú tomaste el maya y lo hiciste cool para los jóvenes. Pues se podría decir que se dio tendencia, ¿no? Por ejemplo, de antes pues decían ah, pues hablar maya, pues no sé, me da pena o tengo miedo. Pero ahora ya que es tendencia, ya lo volví como que algo a seguir o algo muy bueno. Entonces, se ve el ánimo de los jóvenes en decir pues mira, voy a practicar esto con mi familia, voy a practicar esto con mis amigos, voy a comunicarme en maya. Y pues veía a muchos jóvenes que incluso empezaron a subir pequeños audios mediante Facebook a decir yo también hablo maya, mira, yo sé decir estas palabras. Hay un video en especial que me motivó mucho. Enseñé los números de 1 al 10 en maya, pero yo reté a los jóvenes para que hagan actividades y mientras lo realizan que cuenten de 1 al 10. ¿Qué crees? Qué gran sorpresa me llevé. Que niños pequeños mandaron su video por parte de su mamá y pues me veía muy emocionado por eso porque veía a unos pequeños niños que estaban jugando al avioncito, tenían escritos los números en el piso y estaba contando. El otro estaba cultivando su cosecha de chile mash, unos chiles muy pequeños, muy peculiares aquí en la península de Yucatán con su traje tradicional contando de 1 al 10 y recibí un montón de videos de pequeños, de jóvenes, de personas adultas y eso me emocionó mucho al saber decir que este reto pues fue muy bien aceptado y ya lo están poniendo en práctica mediante el juego, mediante la interacción y pues así se va a ir preservando el idioma maya. Eso es increíble, es como la próxima versión de la preservación, preservación digital y lo sabes muy bien tú que vives ahí en la península yucateca, pero fuiste el primero en hacer contenido en este idioma en línea, abriste la puerta para todos los demás para expresarse así, The Trailblazer. No solo no tenemos que tener miedo o sentir vergüenza por robar maya, no, es más, hay que seguir preservándolo porque es la riqueza humana y histórica que tiene nuestra patria. Pues realmente estoy muy enamorado de la cultura maya, realmente de todo. Bueno, yo estoy con la gran fortuna de estar en Yucatán, relativamente cerca de las pirámides, de las estructuras que los mayas realizaron, realmente estoy muy enamorado. Vivir en Yucatán para mí es muy, muy, pero muy especial, ¿no? Seguimos viviendo las tradiciones como tal con mi abuelita, pues realmente ella fue la que me inculcó el idioma maya y también me inculcó las tradiciones que se hacen normalmente aquí en la península de Yucatán y eso es algo muy emocionante. No sé cómo explicar todo esto que siento, es una gran emoción. Es digno de ser orgulloso de tus raíces porque el mundo maya es algo que captiva a todo el mundo. El calendario maya, el chichen itza, una de las siete maravillas del mundo, sus conocimientos de las estrellas, es muy, muy, muy padre. Hasta te tengo envidia, una envidia sana por ser ascendencia maya. Yo solo tengo ascendencia europea, qué aburrido. Tú tienes como ascendencia de una civilización antigua y respetada. La gente que vivieron de la tierra, que cultivaron todo, que estudiaron las estrellas, que construyeron ciudades grandes y enormes así, según las estrellas y según la luz. Vivir en armonía con la naturaleza, eso sí es vida, hermano. Inventores del cero. Te voy a dar otro pequeño secreto. ¿Cómo se dice cero en maya? Es mishbaal. 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 ¿Cero o nada? Mishbaal. Entonces, tu abuela tiene ascendencia maya también. Y ella habla maya como totalmente. Así es. De hecho, estos últimos dos años, pues ya le está tendiéndole al español porque realmente mi infancia cuando la pasé en su casa era todo maya. O sea, para regaños, para mandarme a comprar, para decirme las cosas, para darme instrucciones, todo era maya. Eso es totalmente increíble. ¿Tú sabías que México es uno de los países que más tiene idiomas vivos todavía hablados hoy en día que todos los países en el mundo? Entonces, cuéntame, ¿cuántas personas siguen hablando maya hoy en día? Tengo una idea y al momento que me hicieron un reportaje se tenía medio millón de personas. ¿Medio millón? Y eso es maya. Hay diferentes variaciones, por ejemplo, en el que yo estoy es maya peninsular o el yucateco. Podemos entamblar comunicación con otra variación de la lengua maya. Harían algunas palabras, algunas escrituras y todo, algunas pronunciaciones, pero se puede entablar una comunicación. Yo hice voluntariado en la jungla chiapaneca, cerca de las cascadas de agua azul, en una comunidad zapatista. Y lo hice por dos semanas. Me acuerdo que por el otro lado del río había una comunidad muy chiquita donde todos hablaban sotzil. Todos los días yo cruzaba ese río nadando para jugar fútbol con ellos y era increíble. Era uno de esos momentos que te digo que era como pura magia. Solo decían una palabra y una palabra sola en español. ¿Sabes cuál era? No, realmente no. Ver... Ok, hablen un poco de español por lo menos, pero nos comunicamos en la cancha. Y qué bueno saber, 500 mil personas, casi medio millón lo siguen hablando hasta el día de hoy. Estoy muy emocionado porque realmente cada vez, por ejemplo, me dicen oye, yo soy de Yucatán, pero mis abuelitos, mis papás no me enseñaron maya porque tenían miedo de que me discriminen por hablarlo. Pues ya tengo 47, ya tengo 50 años y ya me estoy proponiendo aprender con tus videos. Ya aprendí a saludar. Se va motivando ya más gente. Es muy emocionante todo esto. Tienes algunas lecciones de maya para mí, porfa, y la verdad me interesa aprender un poco. Ok, vamos con una más sencilla y una muy especial que puedes utilizar. ¿Quieres decirle a una persona que la amas? Pues por supuesto, hermano, o sea, ya eres buen maestro, ya sabes exactamente lo que aprender a la gente, ¿verdad? Se dice excelente. Para hacer la primera repetición, es muy bonita la palabra y muy sencilla de pronunciar, ¿cierto? Sí, 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 es muy tonal. Vamos con otra palabra. Tres maneras de preguntar cómo estás, ¿ya? La primera, la más sencilla, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu camino? Esta pregunta va más a cómo te está yendo y cómo lo puedes responder, ¿cómo te está yendo? Bien, muy bien, un poco bien y mal. El primero es malo, malo, bien. Para decir muy bien, hach, malo, hach, malo, malo, hach, malo, muy bien, muy bien, very good. ¿Cómo es malo? Malo, y para decir que te está yendo mal es ma, malo, vi, ma, malo, vi, no me está yendo bien. Ahora, vamos a preguntar ¿cómo estás de salud? ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo estás de salud? Entonces se puede responder bien de salud. Qué difícil es el mal. Wohl, Toch in Wohl, Toch in Wohl, Ahora, para responder que estás enfermo es un poco más complicado. ¿Estás listo? O-ha-nen. O-o-al-nil. O-ha-nen. O-ha-nen. Excelente. O-ha-nen, estoy enfermo. Buena como si estuviera tosiendo. Sí, porque es una consonante modificada. Es la K con el apóstrofo y eso hace que se corte el sonido. O-ha-nen. Un poco complicado esta. Ni siquiera lo puedo volver a decir. Y ahora el último para preguntar ¿Cómo estás de sentimiento? Bish Awanil. ¿Cómo estás de sentimiento? Bish Awanil. Bish Awanil. ¿Cómo lo respondo? Estoy feliz. Ki-mak Ki-mak In In Wall Wall Ki-mak Wall Estoy feliz. Ki-mak en Wall Ki-mak en Wall Wow. Qué complicado, qué difícil para mí, pero qué bello, bello el idioma. Suena tan interesante, suena diferente, ¿no? Un poco complicado para ti porque ya realmente vives lejos de la zona y por eso, pero como te digo y como les voy a decir a tus seguidores, realmente con la práctica al momento de escuchar la pronunciación pues te vas a familiarizar y te va a facilitar aprenderlo. Pues amigo, por favor, cuentan a toda la gente viendo, todos mis seguidores, ¿dónde te pueden encontrar para que sean seguidores tuyos? Realmente, antes que nada, quiero agradecerte por la invitación, por la entrevista y realmente muchas gracias por tus bellas palabras. Me pueden encontrar en YouTube como Santos Tuz, en mi página de Facebook igual como Santos Tuz, en TikTok estoy como tusantos322 y en Instagram estoy como santostuzromero. Pues yo voy a poner todos tus enlaces, todas tus redes sociales ahí abajo, gente, pueden encontrar a este joven, a ese orgullo maya y ese orgullo mexicano. Eres un orgullo no solo para el mundo maya, pero para toda la patria, amigo, porque estás haciendo un trabajo muy, muy noble, la verdad. Aplaudo tu sabiduría, aplaudo tu madurez y tu conocimiento con todo y tu carisma. Muchas gracias a ti, te mando saludos, te mando muchos saludos. Me sentí muy, pero muy aceptado aquí en esta entrevista y pues, como siempre digo en mis videos, ¿no? ¿Quieres aprender maya? Vamos a aprenderlo. Mira, nunca, nunca, nunca dejas que los comentarios de los haters te afecten. Eres único, no son cultos. O sea, la gente que va a criticar a alguien haciendo lo que estás haciendo simplemente es alguien que no entiende la rica historia de México, de lo que hace México único como país y tan rico en el sentido de la historia. Sobre todo la gente que dice que el maya no sirve, nadie lo habla hoy en día. No se trata de eso. Lo que hace el mundo bonito son las diferencias culturales, ¿no? Las creencias. No hay mucha gente que habla maya o sea, comparado con el español, pero eso no quiere decir que no tiene lugar en el futuro. Y gente como tú y tu familia y tus alumnos, pues ustedes van a llevar ese idioma a las generaciones que sigan y nunca la van a a perder porque ya veo que estás puerto para la misión, bro. Pues créeme que voy a seguir adelante sin importar las críticas porque realmente hay que tomar todo lo positivo y dejar a un lado lo negativo. Tan impresionante, Santos Tuz. Una ronda de aplausos para eso, bro. como se diría como se diría como se diría maya, aplausos. Lecciones hasta el último momento, muchísimas gracias, Santos, fue un placer, me encantó escuchar tu historia, me encantó contagiarme con tu alegría y tu pasión por lo que haces, has encontrado tu propósito en la vida y siendo un hombre tan joven, pues es una gran bendición haberlo hecho. Aprovechalo, amigo. No tengas miedo, Alex. Y pues realmente muchas gracias por la invitación, por la entrevista y todo. Y ¿sabes qué? Me encantaría conocerte en la vida real, en persona, en algún futuro y grabar más contigo. Igualmente.